Chica, si guacin, sochiki cuicat, mesli purepe cha sapoteco tlazotli tlahtolli Me pa sentrami, guan ihnel, sin si guat, minisa, tatat sin trienca y si guapeste Kipalemia ig nimel, ariu tlahtlipatli si guat sin guan maya huehuei sochitlahtol, nochitlamantli tign majen, nochitla, ranquilis, deshila, geokulikei mi, ma se guel, si guamit Kipalemia igna, gana, 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 gana la lengua, un reclamo, un reclamo de justicia desde tus propios labios. Por favor, Valentina. Sí, sí, que es importante también que no se pierdan MEPA u otras lenguas y que esto se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, yo escribí de lo que pienso, de lo que, de lo que se puede dejar ocurriendo aquí, sí. Ocicón, en las reglas de los guajos, del propósito de los guajos, del propósito de los guajos. Pero, porque los guajos de los guajos de los guajos de los guajos es por su directo, pero también vamos a formar ¡Suscríbete al canal! Para la gente que nos está viendo y un mensaje yo creo dirigido a todas las mujeres de mi lugar de origen de Cochitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!